Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJP y hoy estamos en una nueva noticia, atentos todos porque el multijugador de Call of Duty Black Ops 3 irá capado a 200 FPS en PC y han otorgado nuevos detalles, como por ejemplo que en PC contará con 3 ángulos de pantalla dividida y un sistema reforzado anti-cheat, que ya os lo dije en el día de ayer durante las últimas horas PCDev ha dedicado parte de su tiempo en su cuenta de Twitter para responder a varias cuestiones de nuevos detalles de PC en primer lugar debemos indicar que el multijugador de Black Ops 3 estará capado a 200 FPS en las partidas igualadas del modo multijugador aunque no existe límite alguno para el modo zombies y la campaña, ya sea en solitario o en cooperativo otro dato a tener en cuenta es la pantalla dividida para dos jugadores donde la versión de PC puede ajustarse de arriba a abajo de izquierda, derecha o a través de dos monitores tanto en el multijugador como en el modo zombies o la campaña la opción para poder ajustar el ángulo de visión de estas tres maneras no estará disponible en las versiones de consolas por último destacar el sistema anti-cheat de Treyarch ha sido actualizado a la versión más reciente de Black Ops 3 llamada TAC 3.0 junto a la presencia del sistema anti-cheat de Valve llamado BAC para reforzar aún más la seguridad ante posibles tramposos muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!